Muchas felicidades para ambos boxeadores, Leo Santa Cruz y Ángel Mares, gran pelea que dieron. Especialmente a ti Leo Santa Cruz, muchas felicidades por tu triunfo. De campeón a campeón te lo digo, la gente quiere ver esta pelea contigo y contigo, hay que dárselos. Sabemos que va a ser una gran pelea para el público, hay que dárselos.